¿Qué pasa con el humor? Tuvimos en Francia un problema gordísimo con un humorista medio camerunés, seguramente lo conocerás, ¿cómo se llama? Sí, yo dolié, medio camerunés, medio francés, medio breton, hubo muchos problemas con él porque se metía con todo Dios. Lo que estoy notando, porque estoy mucho en las redes sociales, desgraciadamente, los que me hagan mucha gracia, pero bueno, también tienen algo de positivo, yo veo que, pues, o yo en algún momento dado, si he escrito un artículo burlándome de mí misma y de las feministas, me han hinchado, vamos a decir las cosas como son, decir, ¿hasta dónde llega el humor? ¿Hasta dónde podemos? Yo creo que el humor no tendría... Todo se puede decir, absolutamente todo se puede decir. Lo que sea absolutamente inoportuno se caerá por sí solo. Es como los discursos absolutamente, pues, inoportunos y totalitarios y exagerados, se caen por sí solos, no se les da crédito a partir del momento cuando, pues, empiezas a razonar y dices, bueno, perdona, eso es fanatismo puro, no le voy a dar crédito. Entonces, ¿por qué el humor es siempre sujeto a debate? Eso es muy interesante, es decir, el humor, justamente, una sociedad sin humor, que no se puede aburrir de todo, entonces, no es una sociedad democrática, es muy sano. Sin embargo, en mi país se ha sancionado muchísimo a Yodoné, que ha sido un humorista brillante también, ha tocado temas muy, muy complicados, pero también yo creo que es su trabajo. Es que es importante que haya gente así. De la misma manera que me viene un fanático, por lo muy buena causa que haya detrás, una causa fanatizada, siempre es una mala causa. Con lo cual, no le voy a dar más importancia. ¿Por qué la gente se pone tan mal cuando empezamos a tocar ciertos temas y a hacer humor de él? Sí, sí, esto que dices, por ejemplo, en el feminismo. Ahora cuentas un chiste que tiene, digamos, esa vertiente de crítica del feminismo con sentido del humor y, según, aquí no lo puedes explicar, realmente el sentido del humor, para mí también, eso lo comparto contigo, es, o sea, no tiene que haber ninguna portapisas. Si no te hace gracia, pues no te echo gracia. No, te puedes ofender. Lo que no puedes hacer es coartar la capacidad humorística. En un país que se supone, digo, supone, entre comillas, o en países que se suponen democráticos, es decir, se puede burlar absolutamente de todo. ¿Por qué no se puede burlar de todo? ¿Por qué? Porque hay temas de los que podemos burlarnos y de otros no. Porque, pues, es que no lo entiendo tampoco. Habría que distinguir qué tipo de humor y que... Vale. O sea, mi respuesta a esa pregunta que sale cada año también es que sí, se puede hacer humor de todo, pero depende de cuándo y de cómo. Vale. Hay que tener en cuenta el cuándo y cómo. Toda una persona que haya tenido una gran desgracia no le puedes hacer humor en ese momento. Pero ya es... Hay una frase de Woody Allen, una de las películas de Woody Allen, que es, bueno, muy entendedora en este sentido, que dice, comedia es igual a tragedia más tiempo. Es decir, que lo que en un momento determinado te ha dolido a nivel personal, pues al cabo del tiempo a lo mejor puedes ponerle humor, ¿no? Digamos, ese sería el cómo atacas humorísticamente determinados temas y el cuándo, y seguramente el cuándo. Habría que distinguir eso a lo que es el humor político. En el humor político o en el humor social y tal, evidentemente que tiene que caber todo y evidentemente que si alguien se ofende, pues en realidad es un problema, ¿no? Luego yo creo que habría que distinguir también entre lo que es humor y comicidad. Porque lo que decía antes de la definición del humor, el humor no siempre está hecho para hacer de ir. Otra frase de un dibujante argentino, Fernando Sendra, que dice, el humor a veces está hecho para ingresar un dato por un lado inesperado, ¿no? Un conducto que se excusaba, por ejemplo. Que va a funcionar mejor, ¿no? En cambio la comicidad sí que sería ya como encaminada totalmente a hacer reír. En cambio el humor a esa interpretación y reproducción de lo que es la realidad. Pero eso que dices el humor como un conducto para llevar información se usaba mucho, por ejemplo, en la Unión Soviética. Los chistes en la Unión Soviética había toda una panoplia y un catálogo de chistes que la gente ya los reinterpretaba, bueno, que aquí también pasó el franquismo, para darle un sentido a una noticia que te daba la versión oficial pero que una vez pasada por la gente se hacía un chiste y ese chiste, digamos, daba un sentido más verdadero de la versión oficial. De todas maneras, no sé si ese es el tema más importante en donde estamos ahora, ¿no? Si no, lo que sería el punto siguiente de, cuando lo digo siempre me cubro, ¿no? Es que el humor no es femenino. Claro. No es matarme así, no te daño tomarme, no te daño tomarme, no te daño estar. Pero os lo puedo demostrar, el humor no es femenino. Perdón, perdón, ¿por qué se tiene que recalcar esto? Es que para mí es de sentido común. Pues entonces acabamos aquí, ¿no? No, no, perdóname, Isabel, yo creo que el humor no es femenino. Pero, ¿por qué hay que indicar a la gente que el humor no es femenino? No, pero tú lo que quieres decir, no diría, es que no habría que señalar un humor. Efectivamente, efectivamente, no lo entiendo. El humor no es un asunto de la mujer, esto es un humor. Pero, ¿tú lo has dudado alguna vez? No, no, pero lo que pregunto es por qué se tiene que recalcar. A ver, esto es un poco... A ver, esto es un poco... A ver, esto es un poco... A ver, ya sabes. A ver, ya sabes. A ver... Pero yo creo que me parece interesante el tema. Son cosas distintas, ¿tú? Que entiendes que no hay que... Igual que hay que se llamar la literatura femenina o un cine femenino, y se hagas estar refiriendo a que no hay que hablar del humor femenino, eso es lo que tú entiendas. Exacto. Sí, pero es que ya no dice eso, ya dice que el humor no es una condición, una cualidad, una característica femenina. Vale, vale, vale. A ver, voy a decir dos... Esta es la pregunta... Maitena dice que es la pregunta del millón, porque se la han hecho un millón de veces, ¿no? Que es porque hay tan pocas mujeres en el humor. Entonces, hay dos... He cogido dos, pero la mayoría de humoristas respondemos más o menos por la misma línea, ¿no? Maitena dice, tradicionalmente la mujer no ha sido educada para el humor. El humor ha de tener algo de descarado, de provocador, de transgresor, y esas no son características de lo que se supone femenino. Otro... Gabriel Acha, que también dice más o menos lo mismo, el humor tiene que ser lo más irreverente, impulsivo, sin censura, atrevido, desprejuiciado, tiene que escapar a toda ley. Y a las mujeres se nos pedía que fuéramos discretas, dulces, respetuosas, obedientes y, en lo posible, mudas. Y dice, con ese panorama, en lugar de preguntarse si las mujeres tenemos humor, habría que preguntarse de qué carajo querían que nos viéramos. Es decir, quiere decir que no es femenino. No que no sea de las mujeres o que las mujeres no tengamos humor, sino que no es característica femenina, porque el humor es abierto y lo femenino es cerrado. Y hay muchas mujeres que no queremos lo cerrado, por lo tanto, que no compartimos lo que son las características femeninas. Es una cosa cultural, de un determinado tipo de... No, es patriarcal. ¿Patriarcal? Claramente, claramente. O sea, porque todas esas características, cualidades que se atribuyen a las mujeres, en eso que acaba de leer, son absolutamente patriarcales. Exactamente. Pero es lo que se considera femenino. Claro, ahí está. Esto es lo que habría que distinguir a la hora de decir, bueno, las mujeres no tienen humor. No, no es que las mujeres no tienen humor, es que es una característica que se ha reprimido, y en una de las... La payasa que hace el artículo aquí dice, las dos cosas que más se nos han reprimido a las mujeres son justamente el humor y el sexo. Sí, ahora lo he echado. Lo femenino es cerrado, ¿no? O sea, la postura femenina es los modelos que andan... O sea, es todo tapar y cerrar. ¿Quién se tapa la boca para reír? Las mujeres o los homosexuales que imitan lo más estereotipado de la mujer, ¿no? Y lo masculino es abierto, es la ocupación despacio. Una postura masculina es, bueno, estar en... Ahora ya no porque todo el mundo va con el móvil, pero antes comía así, ahora ya no se ponen así. Y ahora ya no se ponen así. Y era todo, entonces, un poco, el tema está por ahí. ¿Y la característica no es saludable? No, reprimida. De hecho, no tenemos cualidades intelectuales distintas como para no poder desarrollar una obra humorística. Bueno, en principio son actrices, o sea, no sé si son creadoras de humor, ¿no? Y ahora mismo, yo a mí sin cual no la tengo, o sea, sé que la veía de pequeña y tal, pero bueno, dentro de eso, las mujeres hacen humor de todos tipos, formas, colores y... ¿me entiendes? O sea, que es un poco el entender por qué la mujer no está en el terreno del humor. Y en el terreno de la literatura, que pensaba que íbamos por ahí, pero yo veo que no. O, por ejemplo, también cuando se habla de... Hay diferencias entre géneros, hay estudios que tú no sabes hasta qué punto son serios o no, o son fundados o no, en el que dan las cosas de... No, pues, por ejemplo, a las mujeres les gusta más un humor intelectual. Los hombres se ríen más de todo. Las mujeres no se géneren. Claro, si entras en las teorías de género, todo eso ya se va al traste. Si entras en las teorías queer, todo esto se va al traste, porque no estamos hablando de hombres y mujeres, sino que estamos hablando de géneros. Y si hay una multiplicidad de géneros, esto ya no sería válido. O luego está lo típico que te cuentan un chiste, y tú no te ríes, mujer, no te ríes, y te lo explican. No, viste, mi marido era impotente. Y tú dices, no, lo he entendido, es que no me hace gracia. ¿Entiendes? O sea, tus referentes no son los mismos que los míos. Las únicas diferencias que podría haber entre géneros en cuanto al humor serían las de los referentes. Como hemos tenido referentes diferentes, hombres y mujeres, nos hacen gracia a veces cosas diferentes. Porque, a ver, que se rompa, no sé, no sé qué hay, la bujía, no sé qué, no sé a ver si los coches llevan bujía, eso es épico, ¿no? Pero la caquita del bebé es doméstico. O sea, entonces se pueden hacer grandes comedias y tragedias de la bujía, pero es muy difícil que se hagan grandes comedias o tragedias de la caquita del bebé, ¿no? Hay humoristas, hay una payasa que tiene un número genial, un número sin palabras, en el que están luchando, ¿no? Es una guerra. Están luchando dos y de repente se oye el llanto de un bebé. Entonces, ella para, dices, espera un momento, se va, coge, le da de mamar, lo vacuna, lo vuelve a poner, entonces vuelve y le dice algo todo. Y se pone a mamar. Ese chico, ese cargo no se le puede ocurrir, es muy difícil que se le ocurra a un hombre. Pero no porque no tenga la capacidad de este, sino porque los referentes y su mundo es otro que no tiene nada que ver con... Y es siempre un mundo mucho más épico que el de las mujeres, ¿no? Entonces, básicamente, las diferencias... Pero básicamente también hay un tema de cómo se ha apartado a la mujer del tema del humor, ¿no? Voy con esto y luego, si queréis, seguimos con el debate. Por ejemplo, hay las antologías del humor, ¿no? Yo he encontrado tres antologías. La primera, esta que son tres tomos, es del Aznar. Hay como cuarenta y pico autores. ¿Cuántas mujeres? Uno de... Una. Una. Bien. Una que además es Silvina Ocampo, que yo la tengo absolutamente... No la trabajo en mis cursos porque simplemente es un tipo de humor con el que no conecto. No voy a hacer ninguna crítica. Es la señora de Adolfo Mío y Casales. No sé si tiene algo que ver con que la pusieran en esta antología. Pero es curioso que entre tantos no encontraran... Solo encontraran a una y que fuera a ella, ¿no? Luego hay una antología de Anagrama. Que Anagrama es una editorial que a mí siempre me ha merecido un cierto respeto. Tiene un catálogo interesante, etc. Sobre el mejor humor inglés. ¿Cuántas mujeres? Una. Ninguna. No pensaba que había una. Ninguna. Ni una sola mujer. Que dices, bueno, ¿a quién han encargado esta antología? Que no he encontrado ni una sola mujer. Y haylas. Y haylas. Muchísimas. Los que tenemos. Y luego la tercera que he encontrado aquí sí había tres tituladas Mona Risa. Y aquí sí había tres que son Maruja Torres. Elvira Lindo y Miriam Alonso, que yo personalmente no la he leído ni tengo ni idea, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí es una exploración continua hasta encontrar mujeres humoristas. Lo que planteábamos en el libro es si tuviéramos que hacer nosotras una antología del humor de las mujeres, de la literatura humorística de mujeres, ¿a qué personajes pondríamos? Y habría, por ejemplo, dudas con estas tres que presentamos aquí, ¿no? Dorothy Parker. Yo cuando pongo a Dorothy Parker en los cursos siempre hay alguien que protesta y dice, bueno, pero esto es humorístico o no es humorístico. Sin embargo, bueno, pues está considerada como una de las grandes de la ironía, del sarcasmo, de la representación de su mundo. Hay, en cambio, un cuento suyo está en la antología del cuento triste de Monterroso. Bueno, son personajes que serían Merced Dudrera, por ejemplo. Hay gente que se parte de risa con Merced Dudrera o con Jane Austen. De hecho, hay algunos estudios sobre estas autoras donde se defiende el sentido del humor. Y Jane Austen tiene la novela Enma, que está calificada como una novela cómica, absolutamente cómica, no ya humorística, ¿no? Donde la protagonista se empeña en hacer de Celestina y sus amistades provocando toda serie de herreros. Tiene una parodia de la novela gótica que es la anadía de Norten, ¿no se pronuncia? Norten, ¿no? Bien, y otros, tiene un Leidy Susan que también, pues, por eso. Sería, digamos, la Merced Dudrera, ¿por qué? La Merced Dudrera tiene mucho, mucho humor. Sí, sí. Hay un estudi, a mis a ver, hay un estudi de la Roser Porta, donde está absolutamente... Y tiene, claro, es un humor que es un poco como el Doros y Parker, ¿no? Es un humor agrílicio, dice. Pero tiene muchos contes donde está aquel sentido del humor clano. Por eso quería mucho distinguir entre el humor y la publicidad. No son cómicas, pero han presentado la su producción literaria en un cierto sentido del humor. Y hay estudios que lo demostran. Aquest, si vols, ya te lo sabía porque es bastante interesante. Entonces, plantejaba en el libro cómo haría una antología del humor de las dones. Y solo presentaré algunas, porque ya veo que la cosa no va por aquí. Pero, por ejemplo, son Juan Enes de la Cruz, con todo lo que tiene, que es una de las que más ha jugado con el tema del humor. O, por lo tanto, podríamos ponerla a ella. O el personaje de Rosbita de Gardner, que no sé si la conocéis. De hecho, hasta que Milagro Rivera, no la sacó de este libro, la conocía muy poca gente. Pero es la primera mujer que escribió teatro en la Europa medieval. La primera persona que escribió teatro en la Europa medieval. Y hacía como una especie de salinetes, donde, además, jugaba mucho con la guerra de sexos. Y las mujeres siempre eran vencedoras. Y, en cambio, es un personaje que, que yo sepa, no se estudia en ningún sitio. Cuando, si Rosbita hubiera sido un hombre, probablemente estaría, pues, habría llegado a las cuotas más altas del humor. Luego, también, un poco más adelante, en este libro que se titula Teatro Breve de Mujeres, se da constancia de que hubo un humor conventual, una producción teatral conventual, que las monjas se hacían también para propio divertimento y para divertimento de la gente que venía. Y se cita, sobre todo, a dos, a Francisca de Santa Teresa y a Marcela de San Félix, que era la hija de Lope de Vega. Y, además, Lope de Vega la iba a visitar semanalmente y tenía grandes charlas, como que, al final, te quedas pensando, bueno, ¿quién daba ideas a quién? Porque, a fin de cuentas, ella estaba en el convento. ¿Y por qué estaba en el convento? Pues, un poco, probablemente, como Sor Juana Inés. O era el convento o era el matrimonio. O sea, si tenían vocación intelectual, muchas, yo creo que muchas mujeres se metieron en el convento más con vocación intelectual que con vocación religiosa. Hay dos elementos ahí. Uno es eso que tú dices, y el otro es para evitar el matrimonio que llevaban muchas veces a la muerte. Exactamente. Sí, sí. Bueno, es que no había más elección. Una salida de supervivencia. Exactamente. Había poca elección más. Luego, si nos adentramos un poco más en la corte, por ejemplo, que es donde también podías encontrar mujeres que tenían acceso a la cultura. Otra que encontramos, que es muy poco conocida, es Afra Ben, autora de poesía, de teatro y de novela, reivindicada por Virginia Woolf, y tiene un libro que se llama Orono, Orono, de 1688, que está considerada una de las primeras novelas en lengua inglesa. La estudia alguien. Bueno, no sé si en Inglaterra se estudia, pero aquí es absolutamente desconocida. Sí, aquí se ha traducido algo. Algo, pero... Algo, pero muy poco. Bueno, el cuadro intelectual es que la conocemos porque estamos en ello y hemos llegado hasta ella. Si no, tampoco la conoceríamos. En el siglo XIX, no se ve, pero ahí me iba a poner. Las escritoras del XIX, claro, que ya se vivía bajo esa imposición del ángel del hogar, de lo que cerraba muchísimas puertas a la escritura de las mujeres y sobre todo a la edición de materiales considerados no decentes. Si cualquier cosa podía ser considerada no decente, reírse de las convenciones podía realmente salir muy caro. Y aún así hubo muchas mujeres que hicieron humor en su literatura y uno de los ejemplos, por ejemplo, sería George Sénior, que además elige ese unónimo masculino, que es otra de las razones que fue otro de los elementos, digamos, a los que tuvieron que recurrir las mujeres para poder publicar. Tiene el hermano Jacob, que es una preciosidad, o esta, las novelas tontas de ciertas damas novelistas, que hacen una parodia del tipo de literatura al que estaban obligadas a escribir las mujeres, que también es otra preciosidad. Luego en el siglo XX ya empezamos a encontrar más nombres, más autoras que ya hay una cierta abertura en ese sentido, a partir de la Declaración Universal de Derechos de la Mujer, etc. Más autoras que reflejan con ironía la sociedad de su tiempo. Muchas de ellas son anunosajonas, con lo cual dices, ¿cómo es que nos vas a encontrar los antólogos de anagrama? Muchas de ellas poco conocidas o simplemente no reconocidas, cada una daría para una conferencia inaugural o no. Y quizás centrándonos en las mujeres de la Ritz-Gosch, la que sería como más destacable sería Joan Abad, que tiene una obra trágica tremenda, y se la conoce por la obra trágica, y en cambio tiene esta joya que es el almanaque de las mujeres, que es una parodia del mundo de la Ritz-Gosch y sobre todo en torno al salón de Nathalie Barley, y los caballeros de la mesa redonda de Nathalie y la Academia de Fe, y todo esto, que es realmente una joyita un poco críptica. Nosotras hicimos esta versión en EGARES con una introducción para que se entendiera un poco más. Un poco críptica, por eso referentes que decían muchas de los GACs que hacéis una en este libro, no se entienden porque probablemente eran del círculo suyo y habría que interpretarlos, otros no tanto. Luego, por ejemplo, otra de las desconocidas o poco conocidas es Nancy Mitford, que en pleno auge del fascismo publicó este libro, Trifulca a la vista, que es una sátira del nazismo británico, que por culpa del cual rompió relaciones con una de sus seis pintorescas hermanas, con Diana concretamente, que era responsable de un líder del partido nazi inglés. y Mitford, bueno, se mofaba absolutamente de todo y sobre todo de un mundo aristocranático que ella conocía muy bien. Estela Gibbon, ahora se habla un poco más de ella. Si os fijáis, además, muchos de estos libros están publicados en Imperimenta, que es una de las editoriales, bueno, ya no emergente porque llevan una serie de años, pero es una de estas editoriales que cuidan el catálogo que tienen, quizá tienen más interés en tener un catálogo cuidado que en vender. Tiene esta, y la hija de Robert Post, que os la han propuesto absolutamente, y la han propuesto. Sí, y está considerada la novela cómica más perfecta de la literatura del siglo XX. ¿Se estudia Estela Gibbon en las escuelas? Bueno, probablemente la gente que está aquí ya lleva un cierto bagaje, pero ¿la gente conoce a Estela Gibbon? No. Pues en realidad no, ¿no? ¿Cuándo? Cuando nos tiene una producción, es que ni siquiera sale en esa antología, o Muriel Spahn, si no sacas a Muriel Spahn, o sea, ¿qué antología humorística quieres hacer del humor británico? Una larguísima producción y, bueno, en fin, y la gente también en muchos momentos. Tendría que autonombrarme, yo sí, me voy a pasar un poco de largo, pero sí, claro, hay una producción humorística también ahí, sobre todo en el tema lésbico, que ha sido un tema trágico por tradición, ¿no? Entonces, a partir de Lola Vanguardia, que fue un pseudónimo, pues las chicas decían que por fin habían conseguido reírse del lesganismo. Y luego, ya para acabar, y así seguimos con este debate, en el diálogo este que hacíamos en el libro, porque el último artículo del libro, que es sobre literatura y tal, decíamos, bueno, ¿qué autora se definía? Gracias. 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 Gracias.